Bienvenidos a los resultados de la lotería del martes 14 de noviembre del 2023. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 6, 8, 8, 4, serie 1, 4, 2. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.